Quiero mandarte, con cuantos siempre me cuesta Quiero mandarte, con cuantos siempre me cuesta Quiero mandarte, con cuantos siempre me cuesta A ti te lo hará, laica llena, laica llena, laica llena Quiero mandarte, con cuantos siempre me cuesta Quiero mandarte, con cuantos siempre me cuesta Quiero mandarte, con cuantos siempre me cuesta La滲na llena, laica llena, laica llena, laica llena, laica llena ¡Gracias!